... ...una actuación de cantores de Ispali que tendrá lugar el próximo 7 de febrero... ...sobre las tablas del Teatro Cervantes... ...con una connotación especial que es lo que ahora ellos... ...para mí es una gran satisfacción como hermano mayor... ...poder tener aquí a estos pedazos de artistas... ...sé que es un gran espectáculo el que vamos a traer a Linares... ...y acompañados por una gran agrupación musical como es la de La Pasión... ...quisiera dar las gracias a todas las personas que han hecho posible... ...traer este espectáculo a Linares... ...y a la agrupación musical La Pasión... ...y las facilidades que nos han dado ellos en todo momento... ...para poder venir a Linares a realizar este espectáculo. En nombre de nuestra hermandad agradecer a todo el mundo... ...la colaboración que hasta el día de la fecha estamos teniendo... ...para traer a nuestra ciudad un acto como es La Pasión según Andalucía... ...por Paco González y los cantores de Ispali. Ha surgido, surgió casi por casualidad... ...a través de Juan Luis López Hernández de La Pasión y de... ...lo tengo que decir, y de nuestro amigo Miguel Ángel que no está viendo aquí... ...surgió la idea de traerlos... ...y después de darle vuelta... ...pensamos que nuestra población y la Semana Santa de Linares... ...tiene un auge y una categoría como para traer un espectáculo de esta categoría. La hermandad nos hemos metido en un proyecto bastante grande... ...que es la construcción y ampliación de la casa de hermandad... ...que si Dios quiere comenzarán la obra el año que viene... ...y este ha sido el pistoletazo de salida para todas las cosas... ...y los actos que se van a hacer... ...con el fin de sacar dinero para esta construcción de la casa hermandad... ...la cual nos dará a la hermandad una comodidad mayor de la que tenemos. Agradecer a Pascual González, a Juan y a los cantores de Ispali... ...a su representante, a Pablo Lozano... ...toda la colaboración que ellos han puesto... ...porque quiero decir que para ellos es un placer venir a Linares... ...y tienen ganas de que todo salga bien como va a salir. Agradecer al área de Cultura y a Macarena... ...la colaboración que desde este ayuntamiento hemos tenido... ...en cuestión de teatro y en cuestión de que no nos han puesto pega... ...absolutamente de nada... ...y esperar que el día 7 de febrero sea un día grande en Linares... ...llenemos los dos pases que hay que llenar en el Teatro Cervantes... ...y que sea un espectáculo digno de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos. ...pacción musical, nuestro Padre Jesús de la Pasión... ...a la que represento, pues nada, comentar que... ...para nosotros es una enorme satisfacción... ...el participar en este evento... ...lo hacemos con una enorme ilusión... ...y lo hacemos con una enorme ilusión por dos motivos. Primero, por ser partícipes de un evento de estas características... ...en el que, bueno, sabemos que se fusiona de forma perfecta... ...pues la poesía arraigada en ambas populares de Pascua González... ...la música más nuestra, ¿no?, como son las sevillanas... ...y luego, pues nuestras tradiciones, ¿no?, más... ...que más llevamos dentro, como es la Sala de la Santa. ...es importante para nosotros participar por este motivo. También el título del espectáculo, La Pasión, según Andalucía... ...pues se aproxima mucho a la perspectiva que nosotros, nuestra banda... ...tenemos cada año en Semana Santa. Con nuestro Sala participamos en multitud de... ...acompañando multitud de cofradías en toda Andalucía, en todas las provincias... ...y, bueno, pues esta variedad, ¿no?, de diferentes Semanas Santas... ...pues se aproxima bastante a lo que nosotros podemos percibir cada año. Y también el segundo motivo por el que estamos, pues, muy satisfechos... ...es por compartir cartel, pues, con estas figuras, ¿no?, de la música... ...no solo de Andalucía, sino de España y... ...porque, sin ellos, pues, seguramente, la música andaluza, la sevillana... ...no sería tan popular como lo hoy en día. Han conseguido que la música tradicional andalucía se convierta en popular... ...no solo aquí en Andalucía, sino en España y, bueno, y fuera de España. Y es un reto importante el que acogemos con gran ilusión... ...y que esperamos, pues, estar a la altura de lo que el espectáculo merece. Que venir a Linares para nosotros es una gran satisfacción... ...aunque vengamos, como hemos venido muchísimas veces, ni siquiera a tocar... ...sino, pues, a ver a los amigos, porque Linares, desde hace muchísimos años... ...la convertimos en una plaza estratégica entre nuestra ciudad, Sevilla... ...y otros puntos, entre otros sitios de España. Entonces, preferíamos quedarnos en Linares, porque teníamos amigos, a quedarnos en Madrid. Entonces, el que se haya, se retorne a esos 39 años que llevamos los cantores de Hispalis... ...trabajando, el que se acuerde de aquello... ...pues ahora que veníamos por aquella fecha aquí, que la publicidad nuestra nos hacía... ...el señor Viola Antonio, que en paz descanse... ...y que gracias a él conocimos a muchísima gente de Linares que fuimos fraguando amistad... ...y que hoy día son, pues, parte de nuestra familia... ...de esa familia de amigos que tenemos por toda España. Dicho esto... ...pues, si satisfechos estamos por venir a Linares en cualquier momento... ...más satisfechos estamos... ...por venir con una obra... ...que tengo que decir y reconocer... ...primero que no tiene nada que ver con nuestros espectáculos habituales de feria... ...segundo que... ...si hay sevillanas... ...ni se nota... ...porque es un espectáculo totalmente que nos ha superado... ...que es el gran logro de un artista... ...nosotros queríamos... ...tener un espectáculo que un día... ...fuera más importante que nosotros... ...que Pascual, Juan y... ...Carlos y Mario... ...eh... ...quedaran rezagados... ...ante esa... ...ese anagrama o ese icono... ...que representa hoy la pasión según Andalucía... ...y que nos venga gente como nos vino... ...hace unos días en la Plaza de San Francisco... ...que actuamos en Sevilla... ...de una hermandad derrota... ...y señor Pascual, por favor... ...preséntanos a nuestro manager... ...que es Pablo... ...que queremos escoger una fecha... ...de la pasión según Andalucía para el 2016... ...para nosotros es una satisfacción... ...porque realmente nunca habíamos... ...tenido un espectáculo como este... ...para nosotros disfrutar de él... ...entonces... ...eh... ...cuando digo no se ha superado... ...puedo contar una anécdota... ...que ocurrió en la semana pasada... ...bueno, hace dos semanas... ...el día uno... ...en el Teatro Cervantes de Málaga... ...donde hubo un momento... ...en que... ...entre bastidores estábamos los cuatro... ...no llorando, pero casi... ...casi... ...con los ojos... ...con lágrimas en los ojos... ...porque... ...el pueblo de Málaga nos había conquistado... ...y... ...todavía nos quedaba... ...más de la mitad de la obra... ...entonces con eso... ...quiero decir... ...que venimos con... ...la máxima ilusión... ...que venimos a nuestra casa... ...con el permiso vuestro... ...y que en nuestra casa... ...lo que queremos es lo mejor... ...para... ...todos los que están en la casa... ...y para nosotros también... ...así que muchísimas gracias... ...a la hermandad de la gracia de Manuel Huelto... ...por traernos... ...y por satisfacer... ...esa ilusión que teníamos de venir a Linares... ...con esta obra... ...con la pasión de Buena Lucía... ...donde los cantores de Ipoli sobran... ...solamente hay que decir... ...que viene una obra... ...con mucha gente... ...con muy bien... ...con una buena película... ...con un buen montaje... ...y donde... ...para los cofrades de Linares... ...pues gran parte de las hermandades de esta ciudad... ...la paseamos por el mundo... ...porque en esa... ...banda sonora... ...y en esa película... ...hay muchas imágenes de esta ciudad... ...gracias por traernos... ...gracias por venir a acompañarnos... ...a esta rueda de prensa. Gracias. 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 Gracias.